En Galicia un día En Galicia un día Una de ellas historia nunca fue Era de una nena Que de ellas escapó Anduriña no va a quemar Llorar o pensar dónde andará Más ninguén a querer Ir buscar Anduriña y el chamarón Los que a mí de ellos Torna pronto a porto Por favor Un vellín Un vellín Un vellín Un vellín Un vellín Un vellín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!